Con Super Astro tienes tres oportunidades de ganar con cada apuesta. Es momento de ganar. Super Astro, el astro que te hace millonario. Autoriza con jueves. Nos acompañan garantizando la legalidad y la transparencia en todo nuestro sorteo. Ya se ponen en funcionamiento nuestras baloteras. Las baloteras están previamente pesadas y certificadas por el Icuntec para garantizar la transparencia de este sorteo y para conocer el resultado de nuestro premio mayor. En agosto juega tu lotería de Bogotá desde nuestra página web y gana premios adicionales con el Raspe y Gane Online. Vamos a conocer el resultado del premio mayor esta noche para el número 3-1-1-0 de la serie 406. Vamos a verificar juntos el resultado del premio mayor esta noche para el número 3-1-1-0 de la serie 406. Nuevamente vuelven a rodar nuestro...